Bueno, mi nombre es Ricardo Ramón Palma, es jugador de fútbol de Rosario Central, de Gimnasia Grima de la Plata, Los Andes y Danubio de Montevideo, como jugador de fútbol. Fue 10 años en primera división y me inicié en uno de los equipos más gloriosos que tiene el fútbol rosarino, que era el Evita Morriestad, un club donde salieron muchos grandes jugadores de Rosario y nosotros una camada con Carnevali, con Muñiz, con Hipólito, un grupito de 4 o 5 chicos que íbamos a ir a Niul Solboi, ya habíamos ido, habíamos practicado, estaba todo hecho y bueno, Niul se durmió un poquito y vino a Central y nos compró y pasamos a Rosario Central. Ese fue mi comienzo, mis inicios, si bien uno siempre se inicia en el babi fútbol y en el fútbol de la calle, de su casa, del campito, que era lo más lindo que tenía el futbolante porque realmente el chico jugaba al fútbol, se divertía, jugaba con chico más grande, ponía toda su picardía, al gordito lo mandábamos al arco, se conectó de que no hay campito y de que el fútbol se ha hecho, el fútbol infantil se ha hecho un negocio tremendo, los chicos cada vez pueden demostrar menos, cada vez se les exige más y bueno, alguna vez tendrá que cambiar, pero eso lo tenemos que cambiar nosotros, los técnicos, no lo puede cambiar nadie más porque todos los demás están en el negocio. Así que, donde me integró, donde me probé en una tercera, donde subían algunos chicos de cuarta división, entre ellos estaba Piñani, estaba Poi, estaba Pascutini, estaba el Colorado Ainsa, estaba el Oreja Giribet y nosotros que veníamos de Morristar, nos juntaron, el técnico era Don José Cazulo, nos juntaron, hicimos la primera práctica había dos muchachos que venían, uno de la tercera de Boca, que fue Perico Raimondo, y otro, el Cabezón Sello, que venía de jugar un año en Ecuador, a esa corta edad, 18 años, venía de jugar un año en Ecuador, y nos juntamos y apareció ese equipo que fue la primera tercera campeona de Central, y una tercera que daba espectáculo, y que siempre que nos encontramos con los muchachos que la integraron, decimos que fue el mejor equipo que hemos jugado en todas las épocas. Aquí los jugadores que pasaron por esa tercera hemos tenido la suerte, muchos de jugar en forma internacional, muchos de jugar en selección, selección argentina, otros de jugar en Europa, pero ninguno encontró un equipo con la frescura, con la brillantez, con la calidad que tenía esa tercera campeona de Central. Realmente tenía un fútbol muy vistoso, la gente iba a la cancha a ver esa tercera, en ese entonces había tercera, reserva y primera, la primera no andaba muy bien, y la gente miraba la tercera y después se iba. Yo me acuerdo que nos juntaron y en el primer entrenamiento nos pusieron contra un equipo de reserva y parecía que hacía 10 años que nos conocíamos entre los jugadores. Hicimos un desastre, entonces los goles que hicimos fue una cosa de locos. Y en la primera práctica que tuvimos contra la primera división, el técnico era don José D'Amico, los llamó a Cazulo y los echó. Los echó porque éramos tan atrevidos, tan atrevidos que le habíamos hecho cuatro goles a la primera y pensaban que lo estábamos cargando. Entonces los muchachos más grandes por allí empezaron a pegar algunas patadas y bueno, ya se estaba poniendo muy feo el ambiente, entonces don José Cazulo nos sacó. Y allí nació, yo creo que, una tercera espectacular que jugó la final del campeonato de tercera con otra tercera que rompía todo también, que fue la de Estudiantes de La Plata, en la cual jugaban Pachame, Malberna, Poletti, todos los que fueron después los campeones del mundo. Íbamos juntos, tuvimos la suerte de ganarle a cancha llena, en cancha de Estudiantes 1 a 0, con gol del Rulo Muñiz. Y bueno, después jugamos la final en Buenos Aires, nos tocó el último partido en cancha de Ferrocarril Oeste, un día de mucho calor, que no me voy a olvidar nunca más, porque la gente de Rosario había llenado todas las populares para ir a ver la tercera división. Nos cobraron un gol que la pelota no había entrado, un gol en contra que la pelota no había entrado, pero a nosotros eso no nos molestaba, no nos interesaba tanto, porque nosotros sabíamos que estábamos dos o tres goles siempre arriba de los demás. Y ese partido, bueno, lo ganamos en cancha de Ferrocarril y después que dimos la vuelta olímpica, yo me acuerdo que dentro de la alegría, la tristeza de que prácticamente nos decía don José Cazulo, que para mí tenía una visión tremenda para ver los jugadores, porque los jugadores de fútbol son muy difíciles de ver. El jugador que es muy bueno, ese lo ven todos, y el que es muy malo, también lo ven todos. Hay que ver el jugador que está en el medio y que puede llegar a ser un fenómeno, que le faltan algunas cositas para progresar. Y don José tenía esa calidad humana, como la tuvo también el pelado Vila de Morristar, para ir y elegir los mejores jugadores. Don José jamás nos apretó a nosotros en la parte táctica. Él siempre nos decía que los contrarios eran once sifones. ustedes, como ustedes la manejan, lo contrario, son once sifones. Lo único, Palmita, no te la morfé tanto, porque a mí me gustaba, me gustaba muchísimo gambetear, siempre para adelante, pero me gustaba mucho gambetear, pero después metanle para adelante. Y yo creo que con esa libertad cualquier jugador que tenga muy buena técnica individual y que sea inteligente y que tenga un poco de sentido común, porque tampoco el jugador no puede gambetear por gambetear, hay que tener sentido común, saber cuándo hay que dar un pase, cuándo hay que jugar para atrás, cuándo hay que jugar para adelante. Yo creo que con toda esa libertad se hacen los grandes jugadores. Por eso de esa tercera salieron yo creo que jugadores muy importantes para el fútbol argentino. ¡Gracias!